El biólogo francés Luc Montagnier, ganador del Nobel de Medicina en el año 2008 por participar en el descubrimiento del virus del SIDA, VIH. Sostiene que el coronavirus causante del COVID-19 es una fabricación humana, obra de algún laboratorio, posiblemente de Wuhan o de los Estados Unidos. Según Montagnier, podría haberse tratado de una fuga accidental mientras investigaban una vacuna, pero desconoce cómo el virus pudo fugarse de los laboratorios, aunque no tiene dudas de que es un virus creado por el ser humano y que no es de origen natural. El científico afirma que el renoma completo de este coronavirus tiene secuencias muy semejantes a las del virus del SIDA. El Nobel francés de 87 años aseguró que el SARS-CoV-2, el patógeno que está provocando la actual crisis sanitaria global, contiene algunas secuencias idénticas a las del VIH. Según el prestigioso científico, la teoría de que el coronavirus se originó en un mercado de animales vivos de Wuhan es una bella leyenda, pero no es posible. El científico considera imposible que el SARS-CoV-2 se originara de forma espontánea. Eso de que el COVID-19 apareció tras una contaminación ocurrida en un mercado de animales salvajes es una bella leyenda. El virus salió de un laboratorio de Wuhan, dijo Montagnier, quien ha revelado que ha analizado junto al matemático Jean-Claude Perez detalles de la secuencia del descubrimiento y propagación del COVID-19 y ambos consideran que pudo haber sido fabricado por personas, seres humanos, en algún laboratorio, aunque no aclara si esta fabricación fue total o parcial. El científico Montagnier fue galardonado con el Nobel de Medicina gracias a su participación en el descubrimiento y aislamiento del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, responsable del SIDA. Finalmente, el científico ha sostenido que la dispersión de la enfermedad pandémica pudiera haberse tratado de un fallo tanto humano como técnico o científico. Según Montagnier, los científicos que trabajaban en el laboratorio de Wuhan son grandes especialistas en los coronavirus y detalla que la investigación sobre esta tipología vírica se remonta a principios del año 2000. Montagnier se apoya en un estudio indio y en unos análisis matemáticos, que son los mismos que llevaron al científico venezolano Sirio Quintero a llegar a la misma conclusión en enero del presente año. El doctor Sirio Quintero publicó por primera vez el 3 de enero del año 2020 que el coronavirus tenía segmentos del VIH SIDA y el científico venezolano y doctor en nanotecnología hizo el mapa genético del coronavirus SARS-CoV-2 y halló dos segmentos del VIH SIDA en su estructura genética. Según el científico, el coronavirus es un producto de laboratorio que contiene segmentos de cromosoma del VIH SIDA, de microplasma incognitus, agente bacteriológico del New Delhi metalolactamesa, NDM1, gen de leucemia, segmentos de la drosofila y Einstein-Barr virus, la clamidia neumonae, bacillus disenteria y cloristidrium tetanus. El científico venezolano es pionero a nivel mundial en publicar el mapa de la estructura genética en la cual se muestra que el coronavirus tiene segmentos del VIH SIDA y que es un arma de bioterrorismo y genocidio diseñada contra las razas asiáticas, latinoamericanas y afrodescendientes. Luego de estos hallazgos poco divulgados y conocidos, el doctor Peng Siyong escribió el 29 de febrero de 2020 que el SARS-CoV-2 produce efectos como si fuera una combinación de SIDA y SARS. Los resultados fueron publicados en el Journal of Forensic Medicine, volumen 36, número 1, pie de página 19 al 21 del año 2020. El médico chino Peng Siyong de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Wuhan en China, habiendo estudiado autopsia de muertos por coronavirus o COVID-19, halló que el coronavirus SARS-CoV-2 contiene segmentos genéticos de SIDA y SARS. El doctor Sirio Quintero asegura que el coronavirus COVID-19 causa la demencia, ataca el sistema nervioso central y desconecta al sistema inmunológico. Por esta razón, las enfermedades que tenga la persona latente y que no se hayan desarrollado previamente, por ejemplo, aquellas que han sido inoculadas por medio de vacunas, se activan de manera voraz en el ser humano al inmunodeprimirse y, por lo tanto, fallecen los pacientes en pocos días. El coronavirus COVID-19 es una versión moderna del Maedi Visna, el arma bacteriológica utilizada por los nazis cuando prepararon con antelación la invasión a los pueblos nórdicos desde el año 1932, atacando a la principal fuente de alimento y abrigo que eran las ovejas. La patente del Maedi Visna como agente productor de estados de inmunodeficiencia y de SIDA fue registrada de manera oficial como propiedad intelectual por grupos bioterroristas en el año 2007. El agente intracelular Maedi Visna causaba afecciones respiratorias en los bovinos o impedía que el sistema inmunológico regulara la digestión y las defensas. En la actualidad, el COVID-19, así como el anteriormente Maedi Visna, causa la misma afección respiratoria y depresión inmunológica en los seres humanos. El coronavirus es, por tanto, un arma de bioterrorismo contra las etnias asiáticas, latinas, afroamericanas y afrodescendientes, caracterizado este agente por su gran resistencia a las altas temperaturas, ya que puede soportar hasta más de 41 grados centígrados. Hay estudios donde la similitud del Maedi Visna con el SIDA han sido científicamente. El coronavirus COVID-19 activa cánceres en el páncreas, la columna, el hígado, el cerebro, la zona del peritoneo, los pies, los riñones, la sangre, el timo y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA. El parásito intracelular, áreas coronavirus COVID-19, procede principalmente de una cepa de larvas de VIH-SIDA cruzadas con larvas de elmintos de vaciola hepática, agregando segmentos de ADN humano de crecimiento embrionario cultivadas en laboratorios. El coronavirus COVID-19 está diseñado en laboratorios para atacar específicamente órganos del cuerpo humano de las razas china, latinoamericanas y afrodescendientes. Es por esta razón que en Europa fue mucho más agresivo en países latinos, como España e Italia, y está siendo tanto más agresivo en México y Sudamérica que en otros países europeos.